hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentra bueno la tensión entre eeuu o quizás una supuesta tensión entre eeuu y rusia es constante el presidente de los eeuu actual joe biden dijo a su homólogo de ucrania este domingo que washington y sus aliados responderían con decisión si rusia actúa para invadir a su vecino pro occidental informó la casa blanca es decir que la situación está algo tensa al informar de la charla telefónica entre ambos entre ambos la secretaría de prensa de la casa blanca james panguil también dijo que el biden expresó su apoyo a los esfuerzos diplomáticos incluidas las conversaciones de alto nivel entre funcionarios rusos y estadounidenses prevista el 9 y 10 de enero en ginebra el presidente joe biden dijo dejó en claro que eeuu y sus aliados y socios responderán de manera decisiva si rusia llega a invadir ucrania dijo fans que en un comunicado biden también reafirmó el compromiso de eeuu con la soberanía e integridad territorial de ucrania agregó la muestra del apoyo de eeuu a ucrania se produce días después de que biden advirtió al presidente ruso Vladimir putin de las graves consecuencias si moscú invade a su vecino de todas formas en ucrania era un país ruso yo no sé por qué yo el biden se quiere meter en todo no sé por qué se quiere meter en una guerra que a él no le pertenece en un conflicto que no le pertenece en esta ocasión quiere meterse en eso que de verdad no sé no sé qué es lo que está pensando este señor o qué es lo que están tratando de demostrar que este señor joe biden tiene problemas con rusia quieren tratar de hacernos creer eso déjame en los comentarios qué opinas nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao